El pasado miércoles 4 tuvimos la reunión de la Fed. Guerra, inflación, recesión, objetivos que cumplir y balance que reducir. Powell estuvo sometido prácticamente a hora, hora y media de preguntas bastante concretas y bastante intensas las cuales hoy te vengo a traer para hacerte un resumen de lo que fue toda la conferencia. Aún así, ese día los mercados respondieron muy bien. Tuvimos una subida bastante considerable de hasta 150 puntos. ¿Pero qué pasó al otro día? Todo el mercado empezó a caer. Las noticias que había dado Powell eran concretas, pero quizás el mercado huele incertidumbre. Y cuando el mercado huele incertidumbre, significa que huele miedo. Así que vamos con el video. El miércoles 4 la verdad que tuvimos un directo impresionante. Sumamos más de 1200 personas en vivo viendo la conferencia. Si te perdés de mis vivos, tenés la repetición, te la dejo acá en las etiquetas. Y acordate que hacemos vivos todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, 12 horas Argentina. Powell, antes de arrancar con la conferencia, aclaró un par de puntos dirigidos al pueblo americano. Dijo que la inflación es alta. Sabemos que hay problemáticas y nos estamos moviendo rápido para ajustar las cosas. Tenemos las herramientas necesarias y la determinación para la estabilidad de precios para las empresas y los norteamericanos. La inflación es muy alta y hoy tenemos que vamos a subir la mitad de un punto de la tasa de interés. Esto creo que es apropiado y además estamos comenzando para reducir el tamaño de nuestros estándares financieros. El mercado laboral sigue creciendo. En marzo la tasa de empleo al 6%, lo más bajo en décadas. Las mejoras en el mercado laboral incluyen a los que ganan menos y también a los afroamericanos y a los hispanos. La demanda de mano de obra es muy alta y la oferta no está siendo suficiente. Los empleadores tienen problemas para obtener mano de obra. Los precios del petróleo y los commodities están teniendo un efecto en la tasa de interés. Esto debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. Mis colegas y yo estamos conscientes de que una alta inflación es un problema para aquellos que están teniendo problemas para la alimentación, la casa o el transporte. Esto está evolucionando rápidamente, pero nuestras políticas monetarias se están adaptando. Con nuestras herramientas y un ajuste de nuestro balance, nuestro objetivo es bajar la inflación al 2%. Entendemos que nuestras acciones afectan a las comunidades, a los ciudadanos y a nuestro país. Todo lo que hacemos es en servicio del pueblo. Tras ese breve discurso, empezó la ronda de preguntas, las cuales hice un resumen de las que me parecieron las más interesantes. ¿Qué impacto puede tener la inflación en la mano de obra mercado laboral? ¿Quizás una recesión? Powell contestó, 3.6% el desempleo es el más bajo en 50 años. Esperamos que las personas vuelvan a un empleo y, por supuesto, eso tiene un efecto en la tasa de desempleo. Esperamos que con una política monetaria menos de apoyo, la economía de empleo va a seguir y el desempleo va a bajar. Tenemos una ruta. Debo decir que tenemos buenas posibilidades de tener un aterrizaje suave. Los negocios tienen una buena salud financiera, el mercado laboral es fuerte, así que la economía está preparada para una política monetaria más estricta. Sé que esto es desafiante, no será fácil y usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para poder lograrlo. ¿Por qué subir las tasas 0.50 y no 0.75? 0.75 no es algo que el comité haya considerado. Subimos 0.50 puntos hoy y, asumiendo que las condiciones financieras y económicas evolucionarán en forma consistente, el comité cree que 0.50 era necesario dos veces más. Vemos la situación económica y esperamos que la inflación se aplane. Vemos que el componente principal de la inflación ya está aplanándose y creemos que vamos avanzando. ¿Pero la inflación baja un mes, pero el desempleo sube el mismo mes? ¿Qué puede responder a eso? No, un mes no nos dice mucho. Queremos ver evidencia de que una inflación se está moviendo en dirección que nos da más comodidad. Tenemos dos meses con una inflación y es la más baja, pero no lo vemos como evidencia para tomar una decisión. Lo que realmente vemos es que nuestras expectativas se están comiendo de la inflación. Está bajo control y está comenzando a bajar, pero por supuesto es que no podemos decir que vamos a hacer un incremento de 25 puntos base. Tenemos que avanzar y si lo proyectado se cumple, serán 50 puntos base al menos dos veces este año. ¿Cuál es el mensaje que le puede dar al pueblo estadounidense en cuanto al efecto que tendrá este 0.50 en sus gastos, hospital, renta? Nosotros entendemos que tener una tasa de interés alta a la gente no le gusta porque se están pagando más dinero por el mismo bien o servicio. Y si ganas lo mismo, no tiene ese extra para gastar. Eso incrementa sus gastos en bienes, gasolina, comida. Entendemos lo problemático que es. Es nuestro trabajo asegurarnos que la inflación de esta naturaleza no se alcance en la economía. Eso es lo fundamental y la forma de hacerlo es equilibrar la oferta y la demanda para que la economía tenga menos estrés y baje la inflación. Esto también tiene un impacto en las hipotecas más altas. No es agradable, pero al fin nos irá bien. ¿Son conscientes de que una mayor inflación detendrá el gasto de las personas? A la economía le está yendo bastante bien. Nosotros esperamos que el crecimiento sea sólido este año. Nada nos sugiere que estamos ante una recesión. Hay un evento mundial, hay políticas fiscales que se están evaporando, estamos saliendo de la pandemia y tenemos un crecimiento constante. Muy bien, pero hay economistas que sostienen que luego de una subida de tasas llega una recesión. Eso es algo inevitable. ¿Usted qué opina? Tenemos una buena posibilidad de llegar a la estabilidad de precios otra vez sin caer en una recesión. Sin que tenga un efecto en el empleo. Hay una economía y un mercado laboral fuertísimo. Los negocios simplemente no encuentran empleados. En una recesión vas a tener desempleo. Ahora tenés exceso de mano de obra. Habrá espacios para reducir esa demanda sin que haya desempleo. Nada será fácil ni está ganado. Pero muchas posibilidades tenemos de éxito. Tras terminar la reunión, el mercado reaccionó muy positivamente, subiendo casi 150 puntos, tanto el S&P como el Nasdaq. El problema es que luego de analizarlo más brevemente y un poco en frío, te vas dando cuenta que si bien hay un peligro de recesión y Powell te dice que quiere llevar todo acorde y también que tiene las herramientas para seguir subiendo las tasas de interés, si es lo que tiene que hacer para eliminar la inflación, eso causa incertidumbre. Ya sabemos que dos subidas de tasas del 0.50 vamos a tener en los próximos meses, pero si la inflación no vuelve a remitir, esto se va a transformar en un problema. El mercado quizás se está dando cuenta de eso y es por eso la corrección que tuvimos al siguiente día, casi bajando lo mismo que subió. Como dato, te dejo que el 11 de mayo se publican los datos de inflación del mes anterior y la próxima reunión de la Fed va a ser el 15 de junio, por lo cual tenemos tiempo. Ya solamente te queda a vos hacer tus análisis, sacar tus propias conclusiones, investigar más, no solamente quedarte con la información de este video para poder tomar tus decisiones financieras. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video, la verdad que fue un directo impresionante el que hicimos en el canal, 1200 personas, ni yo me lo creo, muchísimas gracias por estar ahí detrás. Si querés apoyar a este canal, lo único que te pido y tenés que hacer es dar un like, es la mayor aprobación de cariño y de afecto que me podés dar para seguir creciendo y seguir creándote este contenido. Si ya sos recurrente, te pido por favor que te suscribas para obtener más contenido de calidad como el que estamos haciendo. Como siempre te espero, ¿dónde? En los próximos videos y en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.